El capítulo 26 de la serie Nos ha salido una misión principal allí También tenemos otra misión principal de playa Tenemos que hacer esa misión nocturna El problema que tenemos que hacer es que tiene que ser de noche Vamos a intentar hacer esta misión a ver si conseguimos que se haga de noche Y vamos con esa misión también Vamos a intentar mejorar darle puntos de grifa a más más Vamos a intentar mejorar más más Porque habíamos escuchado en la primera misión Que hay una cúpula mortal, seguramente tendremos algún enfrentamiento directo con algún enemigo Con Stangown o con Lord Grotus Así que vamos a ir a Pingai Vamos a hacer esta misión principal Creo que no es misión principal, creo que es secundaria Pero bueno, vamos a hacerla Pues porque tenemos que esperar Así que Vamos a hacer esta misión No, no, no Éxodo. Llamo al portanaves de las dunas al punto de partida del Gran Blanco. Recopesa. Portanaves de las dunas, añadido colección de vehículos. Bien, no es una misión, no es una misión ahora, pero bueno, vamos a hacerla. El camión está afuera. Mis hijos se han reunido contigo, nos guía el vehículo. Al guarda del ancho marino del Gran Blanco. Bien, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Tenemos un punto aquí, tenemos que ir. Llevo el camión hasta el punto de partida. Marcamos. Vamos allá. Seguramente nos atacarán a estos coches. A ver si los evitamos de esta manera, parece que sí, parece que no los vieron. Dos vienen de vuelta. Bueno, tenemos la escopeta. Vamos a intentar dejarla fuera de combate. Viene uno, ¿eh? Hemos evitado dos. Y nos viene uno siguiendo hasta lunes. Vale, quedó atrás. Perfecto, tío. Tenemos que tener cuidado con el camión. Porque este camión es bastante débil. No se... No tiene ninguna... Ningún refuerzo de... Para cohesiones y cosas de estas, eh... Es bastante viejo el camión. Bien, creo que estamos aquí, eh. Vamos allá. Allá vamos, el paso. Vale. Eh... Conseguimos llegar. Vamos a ver ahora. Tenemos que llegar... Aquí. Vámonos sin perder tiempo. Y esta bastante si viene a su este camión, eh. Y esta bastante si viene a su este camión, eh. Vamos. Ahí viene uno. Vale. Bien. Estamos quedando sin cartuchos. Eso es lo malo, eh. Porque si nos van a... Si van a seguir atacándonos... Ni mal, chaval. Esto que es, tío. Dos. Llevamos dos o tres. En la cola. Vale. Ojo, eh. Ojo que se complica la cosa, tío. Se complica. Y vamos en dirección contraria. Vamos en dirección contraria. Vamos en dirección contraria. A ver. Vamos a ver. Vale. Así vamos... Así vamos bien. Nos han despistado un poquito. Esto sí... Estos esbirros. Nos han despistado un poquito. Pero bueno. A ver si cogemos la dirección correcta. Creo que esta es la dirección correcta. Espera. Bien. Es por aquí. Siempre te complican un poquito el... El transcurso. Porque... El transcurso de viaje. Porque... Estas misiones... Si no te meten un poco de enemigos por el medio, se hacen bastante fáciles. Así que... Siempre te... Te lian un poquito. Presión es un poco... Larguilla. Porque... El camión no anda nada. Vale. Es por aquí a la derecha. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí teníamos la misión... Teníamos la misión... El objetivo es irnos de páramo. Llega hasta la zona ardiente y explora la zona. Tenemos que ir aquí y vamos a tener que esperar a que se haga de noche. Bueno gente, estamos aquí después de un buen ratillo esperando que se gira de noche. Vamos con la misión. Vamos con la misión. Vamos con la misión. Vamos con la misión. Vale, veo allí una especie de... De hoguera o algo. Llega hasta la zona ardiente y ve al campamento del arquitecto. Bien, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos una misión ahí arriba y principal también, a ver si nos da tiempo y la podemos hacer. Eh... Las cites. No. No. Les cites. Están cerca. Eh... ¿Por qué? No. 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 esto es todo cuidado va a volar por aquí vamos vale y es por aquí cuidado que no está echando cortos mortos vamos 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 está vamos vamos al reato arquiteto y a sus seguidores enemigos vale, venidos, venga como aprovechas para golpearte mientras estás golpeándolo a otros la verdad es que, subí perros bien, fuera de combate vamos a coger todo lo que ha dado por aquí contas esta razón, son 8 vale, tenemos las dos primeras no sé si hay algo en este lado sí, una más aquí 3 vale, vamos a entrar aquí está aquí está es que piden un arma, ¿eh? 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tiene más Uff, mira, qué daño hace Vale, qué daño hace que tú, ¿no? Vente Voy a coger un arma, tío Voy a coger un arma porque Estos Vente 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 ¡Que daño le haces con las armas, tío! Vale, listo Bien Vale, listo Costó bastante, la verdad es que costó bastante, las cosas curiosas Vamos a coger el botín 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 Bien Bueno, esto está listo Vamos a coger el botín 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 Vale, nos quedaba esto Vale, perfecto Lugar saqueado 100% Pues vamos, eh Bien, tenemos Misión aquí No sé, podemos hacer un viaje rápido Sí Bien Vale, tenemos aquí Y en el caso de Carrera Lo tenemos Oh, a wanderer comes I, Crow Dazzle, bid you welcome to the Circle of Light To the Circle of... Wait I see you're not here to race I can see it in your eyes I'm looking for a fighter to join the Gastown race They say you know the more A shiny crow such as I is easily flattered I may help you after all Give me a name Only but one left Tenderloin She used to ramble large Now she sucks the mask day and night But Crow thinks A shot at the bigs Could make a bad girl right Where is she? Out back Up in that gas But tread careful She still loves her a good murder La deuda de la ahumada Misión historia Bien Vamos a ver dónde queda esto Habla con... Tenderloin ¿Dónde estás, amigo? Dónde estás? No 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 I need a fighter What did this mother sucker just say to me? You want to fight me? No I need a fighter Alguien para un partner para las gástrofes de la ciudad de Gástrofes. Oh, gástrofes. El sabor de sangre en tus ojos. Tu propio, alguien más. No importa. Estás vivo mientras la muerte está en todo el mundo. ¿Quieres que me acompañe? Sí. Si hagas algo para mí primero, ¡Square my dad with Crowdazzle! ¡Y I swear I'll get sober and murder up with you! Bien. Nueva videografía. Tenderloin. Volvi con... Crowdash. Dasm. Tenderloin está muerto. Ha! Esa es sugestión. Es un caballero de fuma. Crow puede levantar una espalda y limpiar la espalda. Pero mi caridad no es libre. Decidete tu deseo. Loedown como una vez. Tú corras por Crow. Aquí. Ahora. Tú traes las llaves. Y las llaves. Y las llaves. Y las personas caen las billas. Yo las de suerte. Bien. No tan rápido, Buck. Tú no corras por ese grito. Aquí. Esa es una llave para mi finera. Solo los demonios de velocidad en esta carrera. Tú traes ese carro, ¿verdad? Y luego ruedas mi blanco. Si le vas a andar al coche, podrás competir. No puedo correr. Si le puedo hacer más rápido, después necesito piezas. Pues vamos a buscarlas. Vale, vamos a ver... Qué nos marca ahora. No veo nada. Ahora. Ahora sí. Están al garaje las mejoras del demonio veloz. Vale, vamos a ir... Eh... Vamos al garaje. ¡Ostras! ¡Mi malo! ¿Qué tal tenemos ahora, tío? Vale. Esto está... Vale, hay que poner esto. Hay que quitarle peso al coche, tío. Vale, hay que poner esto en el futuro... … Lo que voy a hacer es Europeans. Así plus, de vez en que... De Mario Veloz Bien Nuevo Tuber Pong, Tuber Pong, Arrebatador El mejor decoro de la caracería necesario para el Demorio Veloz, acero bruxo, está lista para la instalación en el garaje El canal de carrera mortal del Demorio Veloz Vale, vamos a ver si nos quedaba algo aquí en el garaje A ver, vamos a ver Espérate Es, tenemos que volver atrás, tenemos que volver A la carrera Vamos allá Tenía muchísimo peso el coche, ahora tiene que ir bastante más rápido, la verdad se dice Some big pad armor on these small guns Andar muchísimo más, se nota bruxo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Cristina Bona Todo Conllo Como Bueno Isto Quase Quase ¡Suscríbete! 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 Aquí Yo sigo a estar completada la deuda de la ahumada Petelón ya está fichada y puedo participar en la carrera de la ciudad de gasolina Si todo va bien, el jefazo no tardará, es el mío Bien Y un rastro en una visión del páramo, disponible Bien, pues bueno gente, con esto lo vamos a dejar aquí Después de atacar ese campamento Hemos atacado el campamento del arquitecto Hemos hecho una visión principal que otra Espero que os haya gustado el vídeo Y volvemos en próximos días con un nuevo episodio de este marmás Eso no es todo, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!